La Trova ha acompañado a la gente durante más de 50 años y su permanencia deviene de su vínculo estrecho con el pueblo, pues es la música que les ha seguido en sus luchas, en sus momentos amorosos, que los ha acompañado para reír, para llorar, para solidarizarnos. ¿Seguimos necios? Es un concepto que involucra a un grupo de trovadores, seis de los más representativos de Zacatecas. Lo que proponen para esta noche es un viaje a través del tiempo, pero también de los géneros, pues aún cuando los une la Trova, cada uno de ellos tiene sus propias predilecciones y un repertorio característico por lo que su público los identifica. Por ello, trascenderán de la canción de protesta a la romántica, a la campirana. Señoras y señores, disfruten de este maravilloso concierto. Esas tierras del rincón, la sembré con un huaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegué a media tierra. El arado iba enterrado, se enterró hasta la tercera, el timón se desocó, el yugo se iba pandeando, el maravilloso me iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, yo me hablé cuando ando arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partí. Todo mi país se llevó, mi pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta, de unos bueyes, cinco pesos de magueyes, una negra, tres cuartillos del frijol que te prestamos, una negra, tres cuartillos del maíz que te habilitamos, cinco pesos de unas lunas, siete pesos de cigarros, seis pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta, además los rico reales que se abraste de la tienda, que todo el maíz que te tocan, no le pagas a la siena, pero hoy no estoy mintiendo para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, sacudiendo mi comida, haciendo un cigarro de hoja con la truta, sin vergüenza, todo mi país se llevó, para su maldita troje, se me reventó el barzo, y sigue el ayuntando, cuando llegué a mi nacida, me decía mi prenda, amar, con tal más que te toco, le respondí yo muy triste, y el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón, que contara con la tienda, ahora voy a trabajar, pa' que sigas abonando. Dando 20 pesos, 10 centavos, son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes como siempre, no más nos está robando, avanzando las sesiones que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él y susas comuniones, no haces a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya pandilla, ni tú tienes pantalones, no más me quedé pensando, pero queré que a mi patrón, me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como si hubiéramos la persona, seguido creyendo, todo lo que te decía, el cura de las penas del infierno, viva la revolución, fuera el sufreno gobierno, se me reventó el balzón, y siempre seguí centrando. Y échale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Amigo, gracias por acompañarnos. Bueno, pues, y gracias por la invitación, esta tarde... ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Bueno, lo que venimos a hacer todas las cosas. Jajaja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La vida, la vida misma es todo un canto Si se calla el canto, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el canto, se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los obreros del puerto se persignan ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin mal Si se calla el canto, muere la rosa ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos Iluminando siempre a los de abajo Que no calle el canto, muere la rosa sin el canto Que no calle el canto Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras de sangre en la noche Una inmortal canción al fin Si se calla el canto Si se calla el canto Calla la vida Muchas gracias Muchas gracias Muy amable, muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias Ahora vamos a pedirle un aplauso para nuestro compañero Cristian Castillo Que va a ser esta próxima vez Échale, Carlos El siguiente tema es de un cantautor uruguayo El título de este tema es Al otro lado del río El señor Jorge Drexler Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Creo que he visto una luz A otro lado del río Creo que he visto una luz Creo que he visto una luz El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Creo que he visto una luz Tanta lágrima Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oye una voz que me llama Casi un suspiro Casi un suspiro Rema 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 En esta orilla del mundo Lo que no es presa Lo que no es presa es baldío Creo que he visto una luz Creo que he visto una luz Al otro lado del río Yo muy serio voy remando Muy adentro sonrío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Creo que he visto una luz Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Yo soy un vaso vacío Oye una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en mi Creo que he visto una luz Al otro lado del río Al otro lado del río Rema Casi un espejo Empezando Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santivo a glorias y penas Aquí se encajó mi canto Como dijera Violeta Y la ratará bajadora Con olor a primavera Y la ratará bajadora Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los altavios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpita en las venas El que morirá cantando Las verdades verdaderas No las grisotas fugaces Y las palabras extranjeras Sino el canto de una alondra Hasta el fondo de la tierra Allí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Muchas gracias Gracias Aplausos Una indita muy chula Una indita muy chula Tenía su anafre En una banqueta Su comal negro y limpio Freía tamales en la manteca Y gorditas de masa Y loncillo y canela Al salir de mi casa Al salir de mi casa Compraba un quinto Para la escuela Por la tarde a las calles Sacaban mesas Con días viejitas Nos vendían sus natillas Nos vendían sus natillas Arroz con leche En sus cazuelitas Arroz con leche Rica capirotada De cogotes en miel Y en la noche Y en la noche Y en la noche un atole Tan champurrado Que ya no hay de él Estas cosas hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Tenía mi México Un no sé qué Empedradas sus calles Eran tranquilas Bellas y quietas Los pregones rasgaban El aire limpio Vendían cubetas Tierra pa' las macetas Dame el coche a la miel Chichico y lotes vivos Mezcal en penca Y el agua miel Al pasar los soldados Salía la gente A mirar inquieta Hasta el tren de mulitas Se detenía oyendo la trompeta Las calandrias paraba Solo el viejito fiel Que vendía azucarillos Improvisaba Su verso aquel Azucarillos de a medio de arriba Para los niños Que quieran ver Estas cosas hermosas Porque yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niño Tenía mi México Un no sé qué Pero cuando era niño Tenía mi México Un no sé qué Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Una estampa De nuestro México De ayer Que queráis ser Que queráis ser ¿Quién dijo que Todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Mi corazón Tanta sangre Que se llevó El río Yo vengo a ofrecer Mi corazón No será tan fácil Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer Mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer Mi corazón Mi corazón Y uniré las puntas De un mismo lanzo Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie Un poco más Cuando no haya nadie Ser tan lejos Yo vengo a ofrecer Mi corazón Cuando los satélites No alcancen Yo vengo a ofrecer Mi corazón Y hablo de países Y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Está nuestra casa De cambiarlo Por cambiarlo más Yo vengo a ofrecer Quien dijo Que todo está perdido Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer Mi corazón Yo vengo a ofrecer Yo vengo a ofrecer Esta canción la escribió Hace unos años Santiago Feliu Y cada vez que la cantaba Hacía la dedicatoria A todas las personas Que habían desaparecido En América Latina Que por desgracia No son pocas Por desgracia también El tema sigue siendo De actualidad Se llama Ansias del Alba Viaja en el tiempo Todo el silencio Que los hombres Dejar detrás de sí Monta en su cuento Todo el invento Que su corazón Deja escapar Pasarás y las piedras Que será tu peñón Caminante que vas Volviendo a nacer Si te acercas Verás que podemos Sentir los dos Y por fin De nuevo Volviendo a volar Tintos en sangre Tintos en sangre Males y el viento De lo malo que pide Vivir aquí Y toda tu vida Corre el peligro De vivir Lo que quieres Creer Sabia de gran aventura En la sangre Que no ha de morir Si no ¿Cómo hay que seguir? Pronto será Cuando estemos Sintiendo otra vez Por amor Y si no ¿Qué puedes Tienes? ¿Te eres? Dale un pedazo Y llévame en brazos Y una vez Necesito Sentirme en paz Padre ha salgado Ansias de dar No olvides que andamos muy mal sin ti Tanta en el hombro un invierno capaz de margar sin matar Desde la ternura hasta el sol Fieles amantes de rojos y fantasías Fieles que están reclamando milagros en pie Calles desiertas, casas abiertas la memoria girando En las lumbas y viaja en el tiempo Todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí Se nos acabó el momento dramático ¿Vas? Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y ella está Yo te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Tu nombre me sabe a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Porque te quiero a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Tu nombre me sabe a hierba Tu nombre me sabe a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Tu nombre me sabe a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Mi voz enorme como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo esos montes y me vengo a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva a la que nace en el barrio a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva a ti Es algo emotiva Especial para mí Fue de las primeras canciones que escuché Dentro de la trova Y bueno Me va a hacer el favor Nos vamos a hacer el favor ¿Qué pasó? Bueno Algo así Andamos haciendo Bueno Señor Kikarayza Un placer como siempre Igualmente bonito Hay dolor Cambiamos Ahorita Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Y dejar en la memoria De los hombres Absolutamente en la memoria Nunca perseguí la gloria Caminando en la memoria Caminante son tus huellas en el camino Caminando en la memoria Caminando en la memoria Caminando no hay camino Se hace camino Al andarse ese camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pasar Caminando no hay camino Si no se ha de volver a pasar Si no esté la semana Si no esté la semana Hace algún tiempo Ya en ese lugar Tendí los bosques Se visten de espino Si no se ha de volver a pasar Si no se ha de volver a pasar Caminando en la memoria Caminando no hay camino A dónde no hay camino Si es ese camino Al andar Volpe a volte Verso a verso Volpe a volte Verso a verso Volpe a volte Verso a empezar Cuando el cirio no quiere cantar Cuando el poeta es un persona Cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino a la mundar. Volpe a volpe, verso a verso, volpe a volpe, verso a verso, volpe a volpe, verso a verso. Gracias. Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy cuajada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel. Verdes rojas y amarillas. Y al darle censo a la espalda revoltean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de cien mil reales. Apurad, que haya un céspero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van vuestras mis semillas a dormir. Y vamos subiendo la muestra y la grima en mi calle se vistió de fiesta. Y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Y el señor pura suspizar. Se despertó el viejo y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el abado a las divisas. Se acabó. Se acabó. El sol nos dice que hoy llegó al pintar. Una noche se olvidó. Una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y vamos bajando la muestra y arriba en mi calle se acabó la fiesta. Y vamos bajando la muestra. Si, si, gracias. 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 Machado, música John Manuel Serrano Gracias Este adiós no maquilla aún hasta luego Este nunca no esconde un ojalá Estas cenizas no juegan con fuego Este ciego no mira para atrás Este notario firma lo que escribo Esta letra no la protestaré Ahora te la acuse de recibo Estas vísperas son las de después A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir Este pez ya no muere por tu boca Este loco se va con otra loca Estos ojos no lloran más por ti Esta sala de espera sin esperanza Estas filas de un timbre que se secó Este lado de la venganza esta empresa de la venganza con los muebles con los muebles con los muebles con los muebles el amor Estas ganas de la venganza Estas ganas de la venganza Estas ganas de la venganza de saber Estas ganas de la venganza Este museo de arcángeles disecado, este aterro andalos indomestical, este trono de príncipes destronado, esta espina de pescado y esta ruina de Juan. Esta lágrima de hombre de las cadenas, esta dorna del zapato de barba azul, que en poco rato dura la vida eterna, por el túnel de tus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra sónica y dolorida, en su tecón ojo y no te beso, Estos labios que saben a despedida, a vinagre las heridas, a pañuelo de estación, Viste el amor aparcado en todo, la rueca de Penélope en Lulapán, Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta cara con la viuda, sin la piana o la del mar. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado, Por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, De saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado, Por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, De saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. ¡Chale! ¡Gracias! Salva al señor Joaquín. No sobran los motivos. ¡Gracias! ¡Chale Juanito! ¿Les seguimos por donde vamos? Bueno. ¿O nos regresamos para agarrar vuelo? ¡Ja, ja, ja! La vi en un paso sabrá, toreando con el bolso a un autobús, Llevaba medias negras, Mi fanta cuadros, mi fanta azul, Me dijo, tienes fuego, Tranquil, que me lo monto, De la gaza de ayer del tarejo, ¡Qué guay sin tardes! ¡Atena! Me chocablé la lluvia, Yo andaba con paraguas, Y ella no, ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me llevas? ¿Cómo te estoy? Así que fuimos hasta, Mi casa que es el moro, Me advertirán con mucho gusto, Me está. Estufa corazón, Te tengo a ti, Regalete una sopa con, Vino, tinto, pan, Y sanchichipán, A la segunda copa, ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó, Y yo que nunca tuve más, Religio que un cuerpo de mujer, Del cuello de una nube, Aquella madrugada, Me perdí, Ah, Ya me lo sé, Estaba solo cuando, Al día siguiente, El sol me desveló, Me desperté a cantar, La ausencia de su cuerpo, En mi colchón, Lo malo no es que huyera, Con mi cartera, Y con mi ordenador, Pero, Es que se muera, Robándome además, Mi corazón, De noche pierdeada, Aprende luz de día, Puede de vida, Maldita madrugada, Y yo que me creía, Estigma queen, Si en algún paso se verá, Me encuentras, Dile que le he escrito un blue, Llevaba medias negras, Panta cuadros, Mini panda azul, Una, La viejo paso se verá, Llevaba medias negras, A conducir la estación, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Para seguirle la pista, Soborno a los maquinistas, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Con el robonero, Con el robonero, Con el revisor, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Llevaba medias negras, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Yo soy un hombre sincero, Sincero y sin infinito, Y antes de morir, Quiero vivir la vida un poquito, Y antes de morir, Quiero vivir la vida un poquito, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Llevaba medias negras, La conocía en la estación, Y sin la besaninares faesa, Dime que me he escrito este son, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se le están pasando chicos? ¿Bien? Porque nosotros, Bien chido también, La verdad. Bueno, salud. Salud. Aunque sea con estas cosas. ¿Cómo no les ofrecieron? De verdad es agua, Es lo más triste. ¿Así se llama? Es agua. El tuyo no. Parece agua. Es agua. Es agua vil. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Entra, ¿Qué? Sí. ¿Qué? Es agua vil. Sí. 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 ¿Qué? Para no ser de mí como pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para ser de mi lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a definir Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que diestro Yo quiero hacer un congreso de unir Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo quiero ser a la luz Yo quiero ser a la luz Yo me muero como vivir Yo quiero ser a la luz Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que me achacaran mis manos y mi boca. Que me arrancaran los ojos y el badajo. Será que la necedad parió conmigo. La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de subir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el testigo. Caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Como vivo. Yo me muero como viví. 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 ¡Gracias! Si no creyera en la locura de la garganta del sin sonido Si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la paura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel, un amasito hecho de cuerdas y tengo Un revólpico de carne con madera, un instrumento sin mejores desplandos ¿Qué lucecitas montadas parece? ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel, un destraferro del rayón de los aplastos Un servidor del pasado, un comandero, un eternizado de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y ventejuelos ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en el campo puro Si no creyera en la herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha hoy ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel Un arma ha sido hecho de cuerdas y tendones Un revólpico de carne con madera Un instrumento sin credor en los plantones Que a lucecitas montadas parecen ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candel Un destraferro que no hay dos de los aplausos Un servidor del pasado en comanduel Un eternizador de dioses del ocaso Un vino hervido con trapo y lente muera ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candela ¿Qué cosa fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin candela Muchas gracias Muchas gracias, el señor Silvio Rodríguez se hace presente La Maza Y ahora nos vamos a Nicaragua Ah, a Cuba, mejor aún Nos vamos a Cuba Y por la libre Vámonos pa' Cuba Si se casaba y canta en mi corazón ¡Vale! Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Maro gloriosa y fuerte Sobre la historia de Ismael Cuando todo santa y clara Se despierta en mi corazón Se despierta para darte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Con andante Che Guevara Con andante Che Guevara Con andante Che Guevara Tienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia Con andante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Con andante Che Guevara ¿Dónde espera la firmeza De tu brazo libertario ¿Dónde espera la firmeza Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos, hasta siempre comandaré Aquí se queda alargada, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda alargada, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Muchas gracias Hasta siempre Aplausos Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Fogata de amor y vida Razón de vivir y vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para despertar esta sensación de perderlo todo Para analizar por donde seguir y elegir todo Para aligerar, para descartar, para despertar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Fogata de amor y vida Razón de vivir y vida Esas palitas Para condenarlo Para condenarlo me doy la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Para rozar fogata de amor y guía Razón de vivir, ah, fogata de amor y guía Razón de vivir, mi vida Razón de vivir, mi vida Se vale aplaudir y no se repriman, de veras Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que me las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los machos Ojalá que nace de acá en la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá quearda, la espíritu sea perfecta Una luz sella des Technó, puede ser un rubine Ojalá por los demonios que me lleven la huerta Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que el aurora mora de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que a tu nombre se le olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido del camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno me disfruto sin doble Ojalá se dé a nadie la mirada gustando La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te agarra de pronto La luz secador, disparo de nieve Ojalá por los manos que me lleve la muerte Para no verte nada Para no verte nada Para no verte nada Yo no me supo En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones A ver si se acuerdan de esta Y también de la canción Y también de la canción Poemio renegado sin destino Dissidente como un equívoco Un error Un loco, un transgresor Un mal paridor Con los puños apretados Con la cara endurecida Y este amargo y la saliva Aquí voy En esa nube gris Con tanta necelad Echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos los brosquitos Los bastantes los banditos Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurento perseguido Inredad y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Uh, 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 uh Con esta soledad y mis canciones De este mundo pies de plomo Aburrido y fanfano Perfumado y sogaro Yo estoy aquí Junto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Mi sujeto perseguido Ilegal y fugitivo Tengo un sueño, un gran testigo Para ti La siguiente canción es un poema Espero que estén disfrutando la ciudad los que nos visitan Esta canción es de su autoría Se llama De regreso a mi tierra Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso es que regreso y amanezco en tu día Dentro de un solar, lejos de la maldad que he vivido en el norte Aquí existe la fuerza que alino en mis pequeños Un sendero de luz, un sendero de luz que no se amagará mientras tenga tu abrigo Tu vientre guardará mis huesos al final, tierra de Zacatecas Tu vientre guardará mis huesos al final, tierra de Zacatecas ¡Suscríbete al canal! Es una gran ocasión esta vez Nos da mucho gusto tocar aquí en este recinto Nos vamos a despedir con la siguiente canción No sin antes presentarles nuevamente a los integrantes Bueno, a mi lado derecho tenemos a Marcelita González Muchas gracias En el bajo al maestro José Galloso también Gracias, gracias, gracias carnal A mi izquierda inmediata tenemos a Pablito, Pablito Cortés Quique Araiza Ídolo de las multitudes Mi querido amigo Cristian Castillo Y como pueden ver, la oveja negra de la familia Es que le dijimos que color hueso Por eso vine así Por eso, pero hueso de este Mi hermanito, mi hermanito Juan Acosta Muchas gracias Y por supuesto, nuestro hermano Adrián Villagómez Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región Piso en la región Más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Su caudal Son de alto Perú Rostro boliviestano y soledad Un verde Brasil Besa mi Chile, cobre y mineral Sumo desde el sur Hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer Y a estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas, toda la sangre puede Sé canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz Sigue el Ecuador De luz Colombia, el valle y el capital Cuba de alto sol Umbra en el viento a México ancestral Continente azul Que el Nicaragua busca su raíz Para que luche el hombre de país en París Por la paz Todas las voces, todas Todas las manos, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede Ser canciones Pier el mayor Canta conmigo, canta Hermano americano Libera tu esperanza Con un grito en la voz ¡Espera! ¡Espera! Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción del viento Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz ¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te encontré ¿Qué le digo a la muerte? Tantas veces ya mala mirada Que acá se ha vuelto mi hermana ¿Qué le digo a la gloria? Pasión es tan solo haciéndome triste, haciéndome lobo ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos Muchas gracias